El día de mañana a las 18 horas vamos a estar saliendo de los cuatro gimnasios municipales hacia la Plaza San Martín. La idea es conmemorar el Día contra el Cáncer de Mama. Aproximadamente a las 19 horas vamos a estar ya llegando a la Plaza. En la Plaza San Martín vamos a hacer una intervención rosa, conmemorando este día, y vamos a hacer un pequeño acto en conjunto con el ALCE para conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que bueno, invitar a todos los vecinos que se quieran sumar, a todas las mujeres o hombres que se quieran sumar a esta actividad. Es una caminata saludable, saliendo de los cuatro gimnasios, vamos a salir con alguna indumentaria de color rosa, con globos de color rosa, para en este día poder hacer esta caminata y esta demostración. Así que bueno, invitarlos a todos los vecinos a salir de cada uno de los gimnasios municipales a partir de las 18 horas, las actividades van a estar guiadas por profes de educación física que van a estar en cada uno de los gimnasios, para ir por senderos seguros para llegar a la plaza, acompañado por el tránsito municipal. Así que bueno, invitarlos a todos. Y ya el día sábado vamos a estar haciendo el cierre, a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Guatemala vamos a hacer lo que es caminata y corrida de 1, 3, 5 y 10 kilómetros. En esta corrida vamos a conmemorar también la concientización de la parálisis cerebral. Y bueno, invitamos a colegios especiales, también a participar, a toda la gente que quiera caminar o correr el día sábado a las 11 de la mañana desde el Colegio Guatemala. La inscripción es en el mismo lugar. Así que bueno, todo el que quiera participar, eso va a ser la actividad que ya vamos a estar haciendo el cierre de lo que es Mamá Activa, después a las 15 horas en el playón del CIPEN con fitness, ritmos y otras actividades. Así que bueno, vuelvo a recordar, mañana a partir de las 18 horas en cada uno de los gimnasios municipales salimos caminando a la plaza. ¿Cómo viene siendo la participación? Principalmente de mujeres, pero en general de estas actividades que se vienen desarrollando en este mes. Muy buena, la primera que tuvimos fue el Baila conmigo, que fue en el gimnasio 17 de octubre, donde más de 650 mujeres participaron de esta actividad. Y bueno, después este domingo cancelamos lo que fue la corrida por los fuertes vientos, pero bueno, esperamos que este sábado nos acompañe un poco más el clima y poder estar todos en la corrida el sábado a partir de las 11 de la mañana. Así a la tarde, tuviéramos algún inconveniente con el clima, tenemos pensado como plan B ir al gimnasio Juan Bautista Rocha a hacer el cierre del evento de fitness. Así que bueno, invitar a todos los vecinos también para esas actividades. Por último, seguramente destacar esto, hacer la actividad física, bueno, tomarlo también como algo recreativo, pero algo que viene bien a la salud. Sí, totalmente. La verdad que se sumó un montón de gente que por ahí no estaba inmersa ninguna actividad y bueno, vieron que estos grupos salían a caminar, van a bailar, van a hacer fitness, van a hacer ritmos y se han sumado. Me faltaba lo del día viernes 20 en el gimnasio Benjamín Verón, hacemos también una movida rosa con ritmos con la profesora Andrea Sepúlveda. Así que bueno, todos invitados, tenemos muchas actividades para los vecinos. Por favor, los horarios de mañana. Mañana 18 horas, de los 4 gimnasios municipales salimos, el viernes 20 horas del gimnasio Benjamín Verón y el sábado 11 de la mañana en la Costanera local, en el Colegio Guatemala y a las 3 de la tarde en el CIPEM.